Hola que tal mis retoñetes estamos en un nuevo video para el canal Y como no hablar hoy de algo más particular de lo que hablamos en los videos anteriores Y es nada más y nada menos de hablar un poco más sistematizado, analítico, concluyente y como no más explicativo sobre Hollow Knight Sixth Sun Que por supuesto para algunos era una gran controversia, pero hoy lo vamos a analizar Te voy a explicar cada uno de los pasos que trae este juego Y como no tratar de hablar de cada una de las especulaciones que se han presentado en las redes sociales Y que muchos de nosotros, incluyéndome, han pensado que es solamente especulaciones y especulaciones Que por cierto el día de hoy vamos a estar aclarando cada una de ellas Y hoy te invito a que te quedes para que escuches a cada uno de estos detalles que te van a interesar muchísimo Y como no para empezar, yo soy Assa Games y el día de hoy te voy a traer cada una de las actualizaciones de Hollow Knight Sixth Sun Y como te puedes estar enterando de cada una de las novedades Por eso, sacúdate las pulgas, haz listo unas cuantas palomitas Porque hoy te vas a enterar de cada uno de los detalles Bienvenidos Empecemos hablando de Teen Cherry Exactamente, la productora que ha creado el tan anhelado Hollow Knight Podemos decir que son los mismos creadores que han tratado de que esto no se muera Y que también podemos hablar que es uno de los mejores indies que se ha creado en la historia Lo cual los creadores Teen Cherry han anunciado Hollow Knight Sixth Sun ya algunos años atrás Y que por cierto, muchos lo han esperado Y que además hay contrapartes que dicen que es un DLC o es una expansión del mismo juego Y otros más usados dicen que ni existe Es otra cortina de humo Pero no es así Es una secuela De su antecesor Que bueno Viene a hablarnos de una historia muy particular Y que la vamos a estar hablando en este canal Que por cierto, muchos han desconocido Y otros son muy sabedores del tema Y que por eso se ha generado algunas controversias Hay que aclarar que Hollow Knight Sixth Sun es un título completamente nuevo Aunque tenga un antecesor No significa que vaya a seguir la misma historia Es de entender que va a ser un juego publicado totalmente nuevo Desde la cabeza hasta los pies Pero esta vez controlaremos a Hornet La princesa protectora de Hollow Knight Visualmente es bastante parecido a su predecesor Al igual que en cuanto a mecánicas Pero que por supuesto no estará extenso de novedades Sobre todo a las habilidades de nuestra protagonista Que van a ser asombrosas Y aquí te voy a contar un poco De qué se va a tratar esta historia de Hollow Knight Sixth Sun Que por cierto, Hornet viene a protagonizarlo de muy buena manera Y que además de eso Vamos a estar hablando de sus lanzamientos Y algunos puntos que trae en este juego Que bastante bien nos hace sentir Cada uno de los detalles Que aquí te lo vamos a contar Pues nada más Tras de ser capturada y transportada a un reino desconocido Hornet deberá enfrentarse contra numerosos enemigos Más de 150 nuevos enemigos Que iban a estar plasmados en este nuevo mundo de Sixth Sun Cabe destacar que es una épica aventura En que los jugadores tendrán a su disposición Nuevos poderes Movimientos acrobáticos Armas Que se podrán crear y mucho más Mientras tocará abrirse paso Por zonas nunca vistas Hasta el momento Plagadas de insectos y otras criaturas Además El galardonado compositor Christopher Larkin Volverá a la cargada dispuesto a deleitarnos con una banda sonora A la altura la calidad que se espera de este juego De hecho en el trailer que presentan En el cual estamos mostrando aquí para ustedes Es nada más una de estas bellezas clásicas Que pintan muy bien Y como muchos estábamos interesados En que este Sixth Sun Apareciera y que fuera real Exactamente si lo es Y su próximo lanzamiento será para el 2021 A mediados de verano Lo cual nos viene a pensar Que está muy próximo en nuestras manos Y que las noticias realizadas al respecto de este juego Nos viene a pensar Que es uno de los juegos que nos va a sorprender Como nos ha sorprendido nuestro antecesor Hollow Knight Y como parece que no les gusta Que les estén hablando Que es un buen juego Pues sí Es un extraordinario juego Bueno Y si por casualidad no ha quedado claro Quien es nuestra protagonista de este Sixth Sun Es Horny Una princesa protectora de Hollow Knight Que se encuentra sola En un mundo vasto y desconocido Debe luchar contra enemigos Buscar aliados Y resolver un montón de nin más Que por dicho que eras What the fuck Podíamos decir que es un peregrinaje mortal Que nos lleva hasta el fin del juego Y entendiendo además Que Hollow Knight Es como esa especie de Pelea entre el bien y el mal Y para los que nos llama un poco más Adentrarnos entre las superficies De lo que te mostraba este juego Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta Y el que no Aquí te lo voy a explicar Nos hemos dado cuenta Que entre el bien y el mal Hay un estrecho chiquín 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 Y luego se generan acciones Lo cual genera unas repercusiones Con respecto a esto Pues en Hollow Knight Nos vienen a hablar Que el bien al extremo Como estaban hablando De la luz Viene a ponernos a pensar De muchas cosas Que somos nosotros Frente al bien y el mal Por eso podemos decir Que no es un juego cualquiera Y obvio Que no es para cualquiera Por eso No vayas a pensar Que en esta segunda entrega Nos vayan a dar Como una idea moralista O pertuasiva O que vaya a tratar algo Parecido a su predecesor Obvio no Va a ser algo Entre esta princesa Y la historia Con que lleva Con que trae Con que impacta Y cual es Es la pregunta Que ustedes tienen En este momento Pues se va a enfocar Entre su mundo personal Y su mundo externo ¿Cuál? Pues Horny es una princesa Es atacada por su linaje Tiene una responsabilidad Impresionante Y además va a ser guiada Por los ecos De sus antepasados Horny se aventurará A través de grutas Cubiertas de muslo Bosques de coral Y caudales brillantes Para desenredar Un hilo mortal Que amenaza Esta extraña Tierra nueva Además Horny tiene que dominar Una nueva serie De movimientos poderosos Para sobrevivir Desatar ataques Devastadores Y además Luchar contra 150 enemigos Que se van presentando En el mundo Algo que va a ser Una acrobacia letal Y si no fuera poco Vale rescatar Lo que muchos ya sabíamos Que este Hollow Knight Silicon va a estar Primeramente para PC Y Nintendo Switch Así como fue su predecesor Posteriormente Hablamos de algunos meses Dos o tres meses Después de su lanzamiento Pues va a estar En las plataformas De Xbox y Playstation Lo cual le pasó lo mismo A su antiguo Hollow Knight Y como no Darle las gracias A este nuevo juego Que va a impresionarnos Muchisimo Y como no hablar De algo Que viene siendo Un metribania Indie Lo cual pinta Muy bien Es que es increíble No decirle Florecitas A este juegazo Y como ya te conté Un poco de este juego Y ya hablamos Sobre muchos más aspectos Y te invito A que compartas Este video En todas tus redes sociales Apoyes a un creador De contenido En el enlace de Paypal Y te suscribas Comentes Y le des un buen like Si te ha gustado Este video Si quieres que hablemos De otro juego Pues con el mayor De los gustos Deja en los comentarios Si quieres que te mande Un saludito Deja en los comentarios Además me puedes seguir En todas mis redes sociales Instagram Facebook TikTok Twitter Youtube Y cada uno de ellos Estaremos por bien servidos Y como no Me despido Con la mejor actitud Del mundo Y recuerda Que no estás solo Porque en ASA Games Somos manada Y gracias Por cada uno De los comentarios Likes Compartidos Y cada uno De los detalles Que pintan muy bien Nos vemos En un próximo capítulo Aquí para el canal Chao chao Mis retoñetes Chao 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 chao